La NFL asegura que el show superará las expectativas de todos. Marun 5 hectare has estado trabajando duro en un Pepsi Super Bowl 53 Half Time Show que cumplirá y superará los estándares de este evento. El Super Bowl es uno de los encuentros deportivos más vistos de todo el mundo y se caracteriza por brindar en el medio tiempo espectáculos protagonizados por grandes artistas de talla internacional. Cuando se trata de la música, los artistas dejarán que sus shows hablen mientras se preparan para subir al escenario este domingo. Este año la participación de Marun 5 hectare has generado controversia y las especulaciones sobre el espectáculo son altas, a tal grado que muchos fans esperan la presencia de Mick Jagger para interpretar junto a la agrupación el exitoso tema Moves. Like Jagger, entre las luminarias que se han presentado y cautivado a la audiencia Stan Michael, Aerosmith, Paul McCartney, Rolling Stones, Black Eyed Peas y... El magno evento deportivo será el domingo 3 de febrero en el Mercedes-Benz Stadium de... La ciudad de Atlanta, Georgia.